Hola a todos, ¿cómo están? Me da mucho gusto que estén aquí en un vídeo más de mi canal, El Jardín de Anaís. Bueno, pues el día de hoy vamos a hacer otra hermosa maceta colgante, sí, una maceta colgante, pero muy fácil de estar realizando. La podemos hacer con botellas de agua, de refresco o de las que tengan en casita y va a lucir hermosa, yo sé que sí. Así que, acompáñenme. Y bien, el día de hoy vamos a estar utilizando dos botes, dos botecitos de agua, puede ser de agua, de refresco, el botecito que tengan en casa. A mí me gustaron estas para esta gran idea que tengo el día de hoy. Vamos a estar haciendo esta bella maceta colgante. Va a ser una maceta, vamos a decir, de dos niveles. Entonces vamos a estar ocupando estos y vamos a estar utilizando pintura. Yo lo voy a estar pintando en color blanco. Vamos a ocupar nuestra tijera y también vamos a estar ocupando lo que es nuestro cúter, navaja o igual simplemente la tijera. Bueno, pues esta maceta colgante que vamos a estar haciendo el día de hoy, yo digo que va a quedar muy bonita. Vamos a estar colgando esta macetita y sobre todo vamos a estarle poniendo dos hermosas plantitas que para mí ya necesitan un cambio. Así que van a quedar muy bien en estas macetas que voy a realizar. Voy a tomar mi marcador de agua, de preferencia que sea de agua, para que podamos borrarlo. Pero, miren, mi maceta tiene onditas. Yo voy a estar ocupando esas ondas para que luzca un poquito más mi maceta. Pero de la parte de arriba vamos a ver hasta dónde queremos o qué tan alto va a ser nuestra plantita. Yo en mi caso lo voy a dejar como... Ay, me parece que estoy tomando esto. Sí, de unos 8 centímetros aproximadamente de alto. Entonces, me voy a guiar, como les dije, con estas onditas que trae. Pero si ustedes no traen, pues lo pueden hacer en forma derecha o igual le pueden hacer las onditas. No importa. Ya que lo tengamos así, vamos a tomar la parte... Vamos a guiarnos. Yo le voy a poner una raya acá para que yo me guíe. Para que yo me base en ella de que esta parte es la mitad. Miren. Ya que lo tengo así, lo que voy a hacer es que vamos a cortar... Ay, esta punta de corazón no me acomodo. Miren. Se sumió. Voy a cortar toda esta parte como si hiciera yo una puertecita, una cuevita. Así de este lado. Miren. Así. Y también del otro lado. Vamos a intentar que se vayan o que queden del mismo tamaño. Vamos a dejar un ancho acá de aproximadamente unos 2 centímetros. Que eso es lo que va a hacer el soporte de nuestra maceta. Ahí está. Esto es lo que voy a hacer. Simplemente esto. Voy a estar cortando toda esta parte, toda esta ventanita que estuvimos haciendo. Miren. De ambos lados lo voy a estar cortando. Así la voy a hacer a las dos botellas. ¿Ok? Entonces voy a cortar esto. Miren. Esta es la parte que le vamos a estar quitando. De ambos lados a las dos botellas. ¿Ok? Y bueno, ya aquí están ya las dos botellitas. Ahora lo que voy a hacer es que, bueno, voy a quitar esta cintita. Para que se vea más bonita nuestra maceta. Es por eso nada más. Ya que están así, ahora voy a tomar esta botellita o cualquiera, ¿verdad? Y vamos a estar haciendo acá, porque yo lo que quiero es introducirla. La voy a meter acá. Como hemos hecho aquí la unión de la cabeza con el cuerpecito. Entonces, como les digo, vamos a marcar la circunferencia de la botellita en esta base. Ahora con el cautín, vamos a estar haciendo el hoyito. Recuerden, ahora sí, vamos a hacerlo bien. Que el hoyito, ya por acá tengo mi cautín caliente. No lo voy a estar haciendo encima de la marca, sino a la orilla, por dentro. Porque si lo hacemos encima de la línea o por fuera, nos va a quedar muy grande el hoyo y no va a embonar lo que es nuestra otra botella. Y acá sí es importante que quede justo, que quede bien, porque de ahí se va a estar colgando lo que es nuestra maceta. Bueno, pues ya hice acá el círculo. Ahora lo que voy a hacer es que, bueno, voy a aprovechar que está el cautín para ya desconectarlo. Le voy a estar haciendo dos hoyitos, uno al lado del otro, no muy separados. Para que podamos colgar ahorita nuestra maceta. Y ahorita les voy a decir, descubrí una manera de poder colgarlas sin tanto, sin tanta complicación. Bueno, ya que está así, vamos a dejar nuestras tapitas al lado. Y ahora lo que voy a hacer es que lo voy a pintar. Voy a estar tomando mi pintura blanca, pintura acrílica. Y solo, solo voy a estar pintando la parte de abajo, la parte de la base de ambas macetas. ¿Por qué? Porque yo quiero que cuando ellas estén colgadas, lo que luzca realmente es la parte de acá con la plantita. A lo mejor ya viendo así de lejos, ¿cómo están colgadas? Porque está de forma transparente. Pero si ustedes quieren pintar todo para que luzca en sí, toda la maceta completa también se va a ver muy, muy bonita. Ay, 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 qué frío hace. Y qué creen que no me traje mi suéter. Me salí bien, bien chingona. Porque yo sufro de alergia al cambio de clima. O sea que con un poco de aire que me pegue, ahorita ya estoy moqueando, ya estoy estornidando. Pero vamos a hacer, vamos a ver si aquí que me estoy distrayendo, que no, no vamos a pensar en eso. Antes, 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 que todavía no lo desconecto, qué bárbaro. Le voy a estar haciendo sus hoyitos de drenaje. Y fíjense que sí, que en las dos tapitas hay que hacer los hoyitos, ¿saben por qué? Porque también esto nos va a ayudar para que se filtre el agua de la maceta que está arriba. Que en este caso sería esta. Pero de igual manera le vamos a hacer otros hoyitos. Para que no se nos quede ahí encharcado el agua. Así, ¿vale? Ya están sus hoyitos de drenaje. Ahora sí vamos a desconectar esto. Y yo voy a seguir pintando lo que es mi macetita. Y aparte voy por un suéter. Miren, ya está pintadito. Simplemente la parte de abajo, como les había yo comentado. Ahora, yo la voy a decorar con unas florecitas de foamy que ya tengo por acá. Estuve realizándolas mientras secaba lo que son mis botellas, mis macetas. Y les voy a enseñar con una. Les voy a mostrar cómo es que lo hice. Estuve tomando una tira de foamy de 6 centímetros de largo por 2.5 de ancho. Vamos a tomar nuestra pistola de silicón. Y voy a estar pegando las dos orillas. Voy a poner silicón acá. En esta parte. Voy a doblar. Y lo que voy a hacer es que vamos a unir. Tiene que quedar así. Solo la orillita. Vamos a pegar solo la orillita. Así que no le pongan bastante silicón. Para que esto no quede pegadito. Tiene que quedar ahí. Un hoyito. Ahora vamos a tomar la tijera. Y vamos a estar haciendo cortes. De la parte del doblez. Ahí vamos a estar haciendo cortes. Cortes muy delgaditos. Los más delgados que puedan. Sin llegar a lo que es la orilla. Donde hicimos la unión del foamy. Así vamos a estar cortando. Todo, todo, todo. Con mucho cuidado. Para que no se les vaya a pasar. Y corten completamente la tira. Que si llega a pasar. No pasa nada. Nada más lo pegan. O simplemente. Toman otro pedazo de foamy. Y con. Miren, ven lo que me pasó. Lo bueno es que. Ya llegamos al final. Y como les dije. Acá lo vamos a estar pegando. Donde se cortó. Y ya está. Esto es para que queden casi del mismo tamaño las flores. Pero si se les fue un pedacito así. No pasa nada. Ya que está nuestra tirita. Vamos a volver a poner silicón. En la misma orilla. Donde hicimos las uniones. Y lo único que vamos a hacer. Es que lo vamos a empezar a enrollar. Vamos a enrollar nuestro foamy. Así. Y miren. Ya nos quedó nuestra florecita. Corté un pedacito de foamy. O de fieltro. Yo estoy ocupando fieltro. Porque no tengo foamy verde. Pero lo hice así como una estrellita. Simplemente una estrellita. Voy a ponerle silicón aquí. En medio. Y aquí es donde la voy a pegar. Así. Ya que esté pegada. Ahora sí voy a aplastar un poquito. Para que los pétalos. Se abran un poco más. Y listo. Miren. Ya tenemos aquí. Nuestras hermosas florecitas. Hechas con foamy. Ahora sí. Ya que las tengo aquí. Voy a estar tomando mi pintura verde. Y solo voy a estar haciendo. Tres líneas. Que van a ser los tallos de mis flores. Y lo voy a estar uniendo acá en esta partecita. Ya les muestro. Bueno. Ya que está así. Y con mucho cuidado. En lo que se seca. Lo que son los tallitos. Voy a estar uniendo ya las macetas. Para poder hacer el trasplante. Vamos a estar tomando nuestras tapitas. Y en una de las tapitas. Vamos a tomar. Miren. Uno de estos cinchos. Que son los que ocupo mucho acá. Para estar uniendo. Los. Pues las partes de algunas macetas. Entonces lo que vamos a hacer es que. Vamos a. A introducirlo aquí. Ya saben. Vamos a meter. Y sacamos. O sacamos y metemos. Por los dos hoyitos. Así. Y vamos a unir. Esta. Esta tira. Sin apretar. Vamos a dejar. Por ejemplo. Podemos poner acá. Nuestros dedos. Dos dedos. Para que no se nos vaya. Jalamos. Hasta donde quieran ustedes. Dejar el espacio. Miren. Aquí. Esto está súper resistente. Y no se va a salir. Y pues vamos a cortar. Todo esto que nos sobra. Para que no se vea. Ahí mal. Miren. Ya tenemos aquí. Para que se cuelgue. Nuestra maceta. Muy rápido. Y muy fácil. Como les había comentado. Voy a estar tomando la botella. Que tiene el hoyo. Y la voy a estar introduciendo. No, no, no. Al revés. Voy a tomar la botella. Que no tiene el hoyo. Y la voy a introducir acá. A la que está. A la que sí tiene el hoyo. Con mucho cuidado. Ahí está. Ok. Vamos a acomodar. Ahora vamos a tomar nuestra tapita. Y vamos a ponerla acá. Vamos a cerrar bien nuestro bote. Para que así. La tapita también lo que da. Es un soporte. Para que quede apretado. Y aparte. Para que no se esté saliendo. Ya que con la tapita queda más ancho. Y bueno. Esta es nuestra maceta. Déjenme ponerla acá. Dónde se va a colgar. Miren. Aquí está. Miren. Vamos a hacer el trasplante. Yo por aquí tengo estas dos plantitas. Las escogí. Porque ambas. Son plantitas. Que crecen como tipo. Arbolito. Pero son chiquitos. No crecen más. Este es el tamaño que tienen. Siento que a ambas. Ya no les está yendo bien acá. En la parte de abajo. Voy a estar poniendo a este. Que es un hermoso. Año. Mini. Una cosita de nada. Entonces por aquí. Le voy a poner sustrato. Por eso yo las bases. No las hice tan altas. Por el tipo de plantita. Miren. Y ya la voy a acomodar acá. Como les comento. Esta. Así es su tamaño. Ya no crece más. Este. Más alta. Posiblemente puede crecer. Que saque más. Pues más ramitas. O saque hijitos. Porque tengo otra. Esa la tengo en una de mis macetas carita. Y va muy muy bien. Igual también. Creo que la voy a mover. Porque esta le toca el sol directo. Todo. Todo el día que hay sol. Porque ahorita no hay. Le toca el sol todo el tiempo. Y la otra. La tengo bajo la malla. Quieran que no. La malla lo protege. Un poquito. De este sol. Inmenso. Este sol fuerte que hay. Ok. Miren. Ya está la primera. Ahora. En la de arriba. Voy a poner a esta también. Vamos a cambiarla de. De espacio. De sustrato. De todo. Para ver. Si aquí ya crece mejor. Entonces. Voy a estar. Acomodando sustrato. También de este lado. Bien. Miren. Ya está acá nuestra maceta. Ahora. Lo único que voy a hacer. Es que le voy a pegar. Lo que son sus florecitas. Que por acá. Estoy viendo que me falta una. El viento ya hizo de sus travesuras. Miren. Por acá está tirada. Ya me la había tirado. Entonces. Así de simple. Vamos a tomar nuestro silicón. O pegamento. Que tengamos. Vamos a poner unos puntos. Acá. Justamente en la puntita. De los tallos. Y vamos a estar pegando. Así de simple. Miren. Qué bonito. Ahora. En el de arriba. Ya últimamente. Me está gustando. Pegarle florecitas. A mis. Macetas. La verdad. Es que si luce mejor. Antes. Como que nada más. Las pintaba. Y decía. Ya. Así. Lo importante. Es que luzcan las plantitas. Pero no. Miren. Qué diferencia. Ya quedó. Nuestra hermosa maceta. Colgante. Con dos botellas. De agua. De refresco. El que tengamos en casa. Así de fácil. Y va a lucir hermosa. Vamos a colgarla. Para que ustedes vean. Cómo luce. Y. Ya me dicen. Qué les pareció. Bueno. Pues aquí está. Miren. Nuestra hermosa maceta. Colgante. Aquí luciendo. Al lado. De mi hermosa jaula. Que miren. Mi hija ya le hizo. Un pajarito de origami. Y se lo vino a poner acá. Pero bueno. El día de hoy. Hicimos esta. Hermosa. Maceta. Colgante. Miren. Qué bonita. Lo sé. Ahorita le voy a echar. Agüita. A las plantas. Porque si. Ya les hace falta. Miren. Nada más. Así de simple. Así de fácil. Hicimos. Esta hermosa. Maceta. La verdad. Es que me encantó. Muchísimo. Muchísimo. El resultado. Espero que ustedes. También. Y que se animen. A realizarlo. Bueno. Pues ahora. Si me despido. Esperando que. Si llegaron. Este video. De pura casualidad. Y no se han suscrito. No olviden. En hacerlo. No olviden. Dejarme un like. No olviden. Dejarme. Bellos comentarios. Acerca de que les pareció. Esta hermosa. Maceta. Colgante. Y bueno. Pues ahora. Si. No olviden. Sonreír. Y nos vemos. En otro videito. Bye.